Bueno amigos, y seguimos con más de nuestro recorrido por Chiriquí. Y yo me encuentro en Autopista de Volcán porque arrancó la carrera de aceleración. Vamos a ver todo lo que pasó aquí en Volcán Chiriquí. Un éxito total fue el arranque de las carreras de aceleración en Altiva, provincia chiricana, en la Autopista de Volcán, donde hubo una muy buena asistencia tanto de competidores como del público espectador. Fue una tarde muy soleada, donde cada competidor en las diferentes categorías lograron que sus autos y otros se desempeñaran a lo mejor posible en cada carrera. Y también pude aprovechar para robarle unos minutos a uno de los organizadores, el señor Aurelio Jiménez. Clarissa, buenas tardes ante todo, excelente programa, gracias por venir. Este es un evento automovilístico que se da después de muchos sinsabores con relación al tema del no poder correr en Panamá por falta de pistas. Gracias a Dios han, en nuestra solicitud, han caído en buenos oídos a nivel gubernamental y nos han dado oportunidad para hacer la carrera. Este es un evento de track, son carros rápidos en cuarto de milla, 400 metros. Hay categorías para cada uno de los modelos de los carros, desde carros de calle hasta carros muy modificados con mucho dinero invertido por los dueños. Alrededor de 76 carros inscritos a nivel nacional. Este es el único aeropuerto ahorita mismo que se está utilizando para este fin. En las carreras, los coches recorren un circuito permanente o urbano, una cantidad fija de veces o se desplazan de un sitio hacia otro en el menor tiempo posible. El motociclismo es un deporte idéntico al automovilismo, salvo que se utilizan motocicletas en lugar de automóviles. En esta carrera de aceleración se dieron cita a los mejores competidores de Colón, Chitré, Aguadulce, Panamá, Chiriquí y hasta Costa Rica. Las personas parqueaban y apoyaban a sus competidores desde muy temprano. Los agentes del orden público, la seguridad de paramédicos y cuerpos de rescate estuvieron presentes para que este evento culminara sin momentos que lamentar. Se dieron las carreras en las categorías Stock, Super Stock, Modificada y Libre. De igual forma, la competición de motos. Uno de los espectáculos más populares del mundo, las carreras de aceleración. Bueno señores, y esto fue todo lo que pasó en la carrera de aceleración aquí en Volcal, Chiriquí. Yo ahorita me voy, chao, sigamos con más de tu mañana.